Estaban invitando a la gente que vinieran para ver si completaban por lo menos el quórum para poder realizar las elecciones. Del gran Santo Domingo hay más de 75 planteles educativos públicos donde más del 55% de la matrícula es de nacionalidad extranjera. Ellos entienden que nosotros no nos separamos, que ellos perdieron un poco de territorio, pero que esto sigue siendo de ellos y que en algún momento volverá a hacerlo. Y la comunidad internacional todavía exige más. Con Carolina Ramírez vamos a conversar largo y tendido sobre seguridad ciudadana a nivel local e internacional. Las bandas de Haití y el mito de que tan fuertes son si pueden penetrar o no en República Dominicana y cómo, y atención con esto, cómo los venezolanos pueden burlar la dicta vigilancia, si cabe el neologismo, de Nicolás Maduro, que ahora ha prohibido WhatsApp. Y al momento de la afirmación de este capítulo, él acaba de hablar quejándose de TikTok que le baneó la cuenta por una semana. Estos inmorales de TikTok, dijo él, me han prohibido la cuenta por una semana. Miren esto, estos fascistas, en fin. Pero Carolina Ramírez, experta, especialista en seguridad, nos va a decir cómo los venezolanos pueden burlarse de los representantes del régimen cuando vayan a... Sí, porque lo están haciendo. Les están revisando el celular en Venezuela para ver si tienen instalado WhatsApp. Pero con este truquito, a los venezolanos que ven esto, que les va a dar Carolina, podrán seguir usando su WhatsApp y verle la cara de idiota a Nicolás Maduro. Bueno, mira, vamos con el tema y a nosotros compartir contigo también para la audiencia de Impolíticamente Correcto y el otro canal. ¿Qué tanto hay de mito en la amenaza que representan las bandas haitianas para el país, más ahora que al gobierno haitiano se le ocurrió darle un consejo, una advertencia sana a nuestro gobierno de que tengan cuidado que las bandas se están acercando a la frontera? Bueno, es bien sabido por los especialistas en estos temas que Haití y las situaciones que pasan del otro lado de la frontera dominico haitiana no es una amenaza bélica para República Dominicana. Me refiero bien claro al elemento bélico. No es una amenaza militar, ¿por qué? Porque de este lado, por supuesto, que tenemos mucho mayor capacidad para atender cualquier desafío violento que pudiese presentarse en esa dimensión. Sin embargo, cualquier cosa que pase del otro lado de la frontera siempre será de interés y debe ser de interés del Estado Dominicano y de las autoridades dominicanas y me consta que permanentemente están atentas a lo que sucede en Haití. En estos últimos años se han hecho inversiones cuantiosas a nivel de seguridad, que si helicópteros, que si camiones, tanques blindados, en fin, pero lo que no... Eso yo no le presto tanta atención. Para mí lo importante no es qué tanto inviertes, sino qué tan efectivo eres con lo que inviertes. Y podemos verlo incluso en otros renglones como en el caso de educación. Lo importante no es qué tanto se invierte. Mira todo lo que nos ha costado el muro y todavía no tenemos la efectividad del muro. Y tampoco nos va a servir para lo que pensamos que nos va a servir el muro, porque tú mientras construyes un metro del muro que servirá para proteger la frontera, tienes el triple de la población de este lado. O sea, el muro no va a detener. Y de hecho, una frontera física no ha detenido una migración en ninguna parte del mundo. Y Estados Unidos, por ejemplo, y Europa son ejemplos de eso. Ahora de que tenemos que construir, por supuesto, todo un sistema de protección fronteriza, claro que sí. Pero es un sistema de protección fronteriza que implica incluso que en algunas de nuestras provincias de la línea fronteriza no hayan menor población dominicana que extranjera. Eso sí es una línea fronteriza que tú incentives para que la población dominicana vaya a quedarse allá, vaya a establecerse allá, y no que los tres o cuatro dominicanos que quedan en determinados barrios, en algunas provincias y en algunos municipios de la frontera, tengan que salir y que tengan miedo incluso de caminar por algunas calles de algunos sectores en la frontera de la República Dominicana. O sea, ya hay áreas dominicanas en la frontera donde hay más vecinos que dominicanos. Pero por supuesto, y lo vimos en las elecciones. Habían incluso en algunos distritos municipales que la gente estaba, los que estaban candidateándose a las alcaldías y a directores, que así es que se llama en el caso de los distritos, estaban invitando a la gente que vinieran para ver si completaban por lo menos el quórum para poder realizar las elecciones. Pero no tenemos que irnos a la frontera. Recuerda que en los periódicos de circulación nacional ha estado publicándose que en el Gran Santo Domingo hay más de 75 planteles educativos públicos, donde más del 55% de la matrícula es de nacionalidad extranjera, o sea, haitiana. Menos del 45% son dominicanos, y eso no es en Pedernales, eso no es en Dajabón, eso no es en Jimaní, Dependencia, no. Eso es en el Gran Santo Domingo, aquí, cerquitita de la capital o en la capital. Esa simple presencia del vecino con esa diferencia de cultura respecto al dominicano, representa en sí misma por inercia una amenaza para la seguridad pública y ciudadana. Por supuesto, claro que sí, y afecta el interés nacional en todo el sentido. En primer lugar, afecta los derechos de los nacionales dominicanos, porque todos tenemos derechos humanos. Hay que empezar por ahí. Y de hecho, hay derechos humanos, bueno, que hay de primera, de segunda y de tercera generación, bueno, ya hay de cuarta y de mucho más. Y está, por ejemplo, el primer derecho, que es el derecho a la vida, claro. Y hay otros derechos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, que, por ejemplo, acá en la República Dominicana, mal que bien, se tratan de proveer, supuestamente de manera uniformal a todos, pero ya nos estamos dando cuenta que incluso los dominicanos tienen que esperar mientras se le da prioridad a otros. Entonces, ahora mismo, quienes están terminando afectados son los dominicanos. Tú ves ahora cómo llaman a los programas de radio padres y madres pidiendo que, por favor, intercedan para que sus hijos puedan conseguir un cupo en la escuela pública. Y a un niño dominicano le exigen un montón de documentos para crearle el código para poder inscribirlo en el sistema educativo público. Mientras que a un nacional extranjero no le exigen ni un papelito ni de colmado. Entonces, están privilegiando. En nuestras maternidades, y no te estoy hablando de la línea fronteriza, te hablo incluso de nuestra maternidad de la Altagracia, que es la maternidad emblemática del Distrito Nacional, igual pasa también en la maternidad de los Minas, reciben 20 parturientas, 20 embarazadas haitianas y 5 dominicanas, 20 haitianas más y 5 dominicanas. Es una pena que nuestras dominicanas tengan que ir a hacer fila a las 6 de la mañana. Y te digo porque yo le estoy dando seguimiento de cerca a un caso muy particular. Y esa pobre muchacha tiene que levantarse y llegar a las 6 de la mañana a la maternidad de la Altagracia, cuando le toca cita, y cuando ella llega ya hay más de 80 mujeres haitianas haciendo turno y las pasan 40 o 20 primero haitianas, y luego entonces pasan 5 o 10 dominicanas. Lo que no logro comprender, y quizás nadie, es porque quienes están en esos centros, que son dominicanos, están literalmente programados para darle ese trato privilegiado al vecino. Eso es lo que no logro comprender. Bueno, porque es una política pública y el Estado dominicano recibe una presión internacional sobre eso. Y quienes están tomando las decisiones en ese sentido, tampoco les interesa buscarse algunos inconvenientes, tal vez a nivel internacional. Otra cosa, hay muchas organizaciones activistas de derechos humanos, incluso dominicanos y también internacionales, que hacen mucho lobby para eso. Y hay mucha gente que está dirigiendo nuestros destinos, tanto desde el gobierno como desde el sector privado, que incluso se beneficia de eso. Tú no te imaginas, Aneudis, la cantidad de medicamentos que llegan a República Dominicana, incluso donadas desde Estados Unidos, desde Europa, para los haitianos. No para dominicanos, no. Para los nacionales haitianos. ¿Y qué pasa con esos medicamentos? ¿Los dan o los venden? Bueno, en el caso de República Dominicana, es para atender a esa población. Y por supuesto que en la mayoría de los casos, pues a esa población hay que atenderlas, porque tiene que atenderlas de gratis, porque es otra cosa. El dominicano, en la mayoría de los casos, nosotros ya tenemos, bueno, dijo el gobierno que teníamos una cobertura de casi un 82% de seguro. El que no tiene seguro contributivo, tiene el seguro subsidiado. O sea, que el dominicano, cuando va a un hospital, tiene un seguro médico, que el hospital, de una manera u otra, tiene la posibilidad de recaudar algo de eso. Le cobra, ya sea cenaza, no importa, le cobra. Pero el nacional haitiano no tiene una cobertura de la seguridad social. Pero en la mayoría de los casos, ni siquiera tiene dinero. Y de todos modos, hay que atenderle. Entonces, si por lo menos te dan un stock de medicamentos, aunque sea los médicos, pues por lo menos pueden, mal que bien, prestar el servicio. Porque el médico tiene un juramento hipocrático. Y tiene que prestar el servicio. O sea, de que hay que dar el servicio, pues hay que darlo. Además, el médico no es quien tiene que tomar la decisión de esa política pública. Porque cuando nosotros estamos en otro país, si tenemos un accidente, nos prestan la asistencia. Si estás en Estados Unidos y te dio apendicitis, oye, a ti te van a asistir como un rey. Ahora la factura te va a llegar a tu casa. Y si tú no pagaste esa factura, no hay ningún inconveniente. Ahora, cuando tú vayas a renovar tu visa y la visa de tus hijos, posiblemente tú no vas a poder renovar tu visa, porque tú tienes una deuda pendiente. Y si estás en un proceso migratorio, ¡hey! Hasta que usted no resuelva ese detallito, usted no puede pasar al próximo punto. Yo tuve en un viaje internacional que estaba en Israel y nosotros teníamos la ruta por Bruselas y los nacionales dominicanos no necesitan visa de Schengen para hacer escala por Bruselas. Bueno, estoy dando detalle. Ahorita va a haber un reguero de gente viajando por Bruselas. Pero nosotros no necesitamos visa de tránsito para hacer escala en Bruselas. Y como yo viajaba a Israel, los dominicanos, pues, bueno, ya el pasaporte dominicano se ha privilegiado mucho. Y ya hay muchísimos otros destinos a los que no podemos. Pero en ese momento, me parece que era en el 2014, no necesitábamos tampoco visa para Israel ni para Japón, otros destinos. El tema es que yo viajo vía Bruselas, Tel Aviv. En el regreso, venimos igual Tel Aviv, Bruselas, Bruselas, Punta Cana. Pero una persona se sintió mal en el avión y no daba tiempo a llegar al aeropuerto de Bruselas. Y nos desviaron a Frankfurt, Alemania. Cuando yo veo que estamos llegando, veníamos unos seis dominicanos en esa delegación. Cuando yo veo que nos avisan en el avión que vamos a tener un aterrizaje de emergencia por una emergencia médica, yo le aviso a la sobrecargo y le digo, nosotros somos nacionales dominicanos. Venimos de un entrenamiento en Israel, por cierto, sobre seguridad, que son buenísimos la gente de Israel. Bueno, en mi libro, en mi libro, por eso referencio yo el Mossad en mi libro. Entonces, y eso sí son buenos rompiendo temas de tecnología. Ahí hay que hablar de eso. Bueno, le aviso a la sobrecargo y le digo, somos dominicanos, venimos de Israel y vamos para Bruselas. No necesitamos visa. Pero ahora nos dicen que vamos a tener que hacer migración en Alemania. Alemania sí exige visado Schengen, incluso que es el visado europeo. La joven con muchísima cortesía nos dice, no, no hay ningún inconveniente. Se baja todo el mundo. Nos quedamos los seis en el avión. Viene un policía de migración y nos acompaña a hacer migración súper chévere. Nos atienden con toda la cortesía del mundo porque no era responsabilidad de nosotros. Perfecto. Nos dicen, no hay problema. Había que pernoctar dos días porque no había autorización de vuelo. Para salir de una rayita azul que había del aeropuerto, para ir al hotel que nos estaba cubriendo la aerolínea, necesitábamos un visado. Yo tengo un visado de dos días de Alemania. ¿Usted sabe qué? Para otorgarme el visado, nos lo dieron de cortesía porque no era problema nuestro, pero había que comprar un seguro médico que costó 20 euros. ¿Por qué? Menos mal. ¿Por qué había que comprar el seguro? Porque si de ahí, allá, de esa rayita para allá, a cualquiera de nosotros le pasaba algo, usted le daba una tos, usted tropezaba o lo que sea, usted era responsabilidad del sistema de salud alemán. Y usted no es nacional alemán. Usted no ha tributado en Alemania. Por lo tanto, usted necesita una cobertura de salud que pueda atender ese desafío. Nosotros agarramos nuestro celular, nos facilitaron Wi-Fi, pagamos inmediatamente nuestra tarifa del seguro con el código QR automáticamente. Nos tomaron nuestra foto ahí toda de cacarada, eran como las dos de la mañana, ahí tengo yo mi foto toda doblada. Pero eso es un sistema que funciona súper amable. Nadie nos maltrató. Nadie nos habló mal. Todo lo contrario. Dijeron, miren, como el vuelo ha sido largo, alguien necesita salir a fumar. Tenemos un balcón por si quieren fumar. Si quieren sándwiches, ahí hay una máquina. Pongan el dinero. O sea, nada, todo muy bien. Pero así funciona. Entonces ese es el detalle. Aquí no. Aquí tú sabías, Aneudis, que los dominicanos están dejando de utilizar el servicio del 911. Yo quisiera ver. No, no entiendo. Explícame, ¿por dónde vamos ahora? Oye, oye, ¿qué pasa? Vamos a ver esta caja de Pandora. Oye, ¿qué pasa? Pide tú que eres tan acucioso y me encanta eso de ti. Pide las estadísticas del servicio de asesor, la asistencia de las ambulancias del 911. Más del 60% son nacionales haitianos. O sea, quienes están demandando el servicio. Quienes están demandando y recibiendo el servicio en mayor porcentaje son nacionales haitianos. Que está bien si hay una persona que se quebró una pierna, o si hay una persona que tiene un problema de salud, no importa de la nacionalidad. Que sea. Hay que atenderlo. El único detalle es que nosotros tenemos una población dominicana que está tributando, que ahora hay una reforma tributaria, por cierto, en la que quizás tengamos que apretarnos un poco más el cinto. Oye, pero con un pan estamos manteniendo tres y solamente lo está pagando uno. Y malamente. Y aparte de eso, ni siquiera los otros dos que se están comiendo el pan nos lo reconocen. Y la comunidad internacional todavía exige más. Y lo peor de todo es que nuestras autoridades y nuestras autoridades no solo desde el gobierno, porque nosotros tenemos un liderazgo en el sector comercial, en el sector empresarial, en las iglesias, en las comunidades y en cada uno de nuestros residenciales, donde no le estamos dando ya oportunidad incluso a los nacionales dominicanos, sino que se están desplazando. Entonces, por mano de obra extranjera. Ok, pero el dominicano está dejando de usar el 911 porque percibe que eso es ya un asunto del vecino, del haitiano. Ah, no, porque es que tenemos capacidad limitada. Si tú tienes tres ambulancias para cubrir un territorio y tienes una demanda de 27 personas, si fueran dominicanos posiblemente llamaran cuatro o seis, pero cuando tienes 27 llamando, el 60 por ciento son haitianos. Entonces el dominicano que tiene un seguro médico o tiene alguna posibilidad, en vez de esperar la media hora, que antes era cinco o diez minutos, prefiere mejor pues irse a una clínica o montarse en un motoconcho e irse. El nacional haitiano, como de todos modos, no tiene para dónde coger. Y cuando te recibe, después que una ambulancia te recibe, obligatoriamente tiene que llevarte a un hospital y el hospital tiene que atenderte. Y ya los nacionales haitianos se han dado cuenta de eso, porque el protocolo del 911 sí funciona. O sea, si tú tienes un dolor o lo que sea, o te quebraste algo, Dios te libre, y tú vas por tu propio pie y en el hospital no hay capacidad, a ti te pueden decir, tenemos las camas llenas, no podemos recibirle. Ahora, si te quebraste y te recibió el 911, y el 911 te recuperó, después que usted esté en la ambulancia, alguien lo tiene que recibir. Entonces, a ellos les conviene que lo reciba el 911, porque alguien los va a tener que recibir, sobre todo porque ellos no tienen con qué pagar. Ok, ahora vamos a reflexionar sobre esto en base a lo que has dicho. Has hablado de asistencia en las escuelas, de nuestro sistema educativo a los vecinos. Uno, has hablado del tema de las parturientas y has explicado cómo funciona eso para que reciban a una parturienta. Ya van dos. Has hablado del 911, la asistencia médica que garantiza o rescate, que garantiza recepción en un hospital. Ya van tres. Y bueno, y por otro lado está el sector construcción y el sector turismo. Ahí van cuatro, a lo que voy. Analízame entonces al vecino que sale hablando sandeces de República Dominicana, viviendo en República Dominicana, beneficiándose de todo eso que tú has citado. Y este elemento, que incluso en ocasiones recibe un trato privilegiado, porque lo atienden primero que al dominicano. Este elemento, entonces se despacha hablando, en contra del presidente de turno. En este caso, Luis Abinader. Analiza, o sea, y tomamos en cuenta, que en su país, en su país, ni en sueños, él recibe ese trato. Y aún así, ese elemento, en República Dominicana, se despacha hablando mal del país, y se despacha hablando mal, en este caso del presidente, Luis Abinader. Bueno, lo que pasa es, analízame eso psicológicamente. Lo que pasa es que quizás lo estamos viendo desde la óptica y desde la cultura dominicana. Hay que entender primero la cultura del nacional haitiano. Lo primero es que el nacional haitiano entiende que nosotros estamos usurpando una parte de su territorio. O sea, lo que no deberíamos estar aquí somos nosotros. Esa es una. O sea, ellos entienden que nosotros no nos separamos. Que ellos perdieron un poco de territorio, pero que esto sigue siendo de ellos y que en algún momento volverá a serlo. O sea, los usurpadores somos nosotros. Ve lo primero desde ese punto de vista. Segundo, nosotros somos los malos, unos desgraciados, que de este lado nos va bien y somos tan egoístas que ni siquiera queremos compartir. Lo que tenemos. El otro punto es que en la cultura de ellos, si lo mío no funciona, lo del vecino tampoco puede funcionar. De hecho, yo tengo conocidos haitianos porque a mi papá, mi papá es pastor y toda la vida le ha gustado evangelizar. Y de hecho aprendió creol y canciones en creol para evangelizar. Y nos cuentan algunos amigos que tenemos, que en algunas de sus ciudades en Haití, si hay varios colmados en una o sitios de vender en un mismo barrio, si tú compraste en mi tienda hoy y mañana no puedes ir a comprar a la tienda del otro vecino, porque el otro vecino no te vende porque tú le compraste al de enfrente, por ejemplo. O sea, no es que como pasa acá en República Dominicana. Yo recuerdo que antes un colmadero, si se le acababa el azúcar, le pedía al colmadero de al lado, oye, préstame medio saco de azúcar en lo que yo voy a la, no sé, a la surtidora. No, allá no. O sea, hay una competencia, pero mira lo que pasó incluso con el propio canal que estaban intentando construir. Entonces, esa es la cultura que tienen ellos. Otra cosa, Haití ha sobrevivido desde el enfoque del victimismo. Y desde el enfoque del victimismo ha ganado mucho. Yo que fuera ellos, desde esa mentalidad, que por supuesto no es para nada la nuestra, actuaría así, porque así es como tienen ventaja. Entonces, es un pueblo que ni siquiera ellos entre ellos se ponen de acuerdo. Tú has visto cómo hasta matan sus propios presidentes, quitan el primer ministro, quitan al otro. Nomás puede haber una persona que tenga un ápice de poder y ya todos los demás les deslegitiman. Entonces, tú quieres que tengan una actitud positiva con relación a nosotros. Eso sería soñar. Vámonos a Venezuela. Allí Nicolás Maduro le ha declarado la guerra a las aplicaciones de comunicación entre seres humanos. Comenzó con WhatsApp, ya va por TikTok. Ha palabreado sobre Instagram, aunque curiosamente ha aconsejado a la gente usar Telegram y WeChat. En fin, fíjate el manojo de contradicciones. Pero yo te decía que cuando un gobernante con tintes totalitarios, no creo que él sea a un dictador, porque eso requiere para mí. Algunas capacidades intelectuales. Y bueno, y también la barbarie civilizada, es decir, el Estado que aplasta. En Venezuela quizás esté a punto de llegar a ese nivel. Pero él ha hablado de que la gente que por favor deje de usar WhatsApp, pero ese por favor deje de usar WhatsApp es, caballero, permítame su celular para yo chequear que usted haya acatado la sugerencia que le hizo el presidente Nicolás Maduro y la gente le pase el celular y lo revisen. Pero tú me has dicho que ya están haciendo eso. Sí, por supuesto. Yo tengo testimonios incluso de nacionales venezolanos que nos comentan que no es simple y llanamente ese comentario bonito que se ve en las redes y que él dice adiós WhatsApp. No, 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 no. Me comentan que en la vida real, cuando te detienen las fuerzas de seguridad en un retén, como decimos nosotros, te piden tus documentos. Señora Neudi, por favor, señor, por favor, identifíquese y te piden tus documentos básicos de identidad, ya sea tuyo y del vehículo. Pero además te piden el móvil para verificar si tienes WhatsApp. Y si tienes el WhatsApp activo, te consideran que estás en contra del gobierno y que podrías estar incluso complotando en contra del gobierno. Lo que por supuesto eso es una violación a la privacidad de una violación a una cantidad impresionante de disposiciones de derechos humanos y de muchísimas cosas. Claro, con relación a toda la ocurrencia y las barbaridades que está haciendo Maduro, en mi opinión también es un tema de doble moral, de doble moral de la comunidad internacional y de doble moral del de de los de los entes de poder que que gobiernan a nivel global y que toman decisiones. En el momento que decidan pararle ese relajito a Maduro lo harán. Pero el tema del petróleo, por supuesto, y otros intereses que hay ahí, porque no solamente petróleo, están las tierras, las tierras raras, están otros metales interesantes y otros minerales. Pero en el momento que le busquen una vuelta adicional a eso, pues se le acabará el agua y la luz a Maduro. Sin embargo, ¿Cómo puede? Claro, sin embargo, hay muchísimos mecanismos para vulnerar eso. Vamos para allá. ¿Cómo puede un venezolano seguir usando su WhatsApp tranquilo y que cuando revisen su celular buscándolo, no lo encuentren y lo dejen en paz? Lo primero es que los estados pueden decidir que cuáles aplicaciones tienen actividad en su espectro radioeléctrico. Eso es lo primero. Es una facultad del estado. O sea, si Venezuela como Venezuela, como estado, el estado venezolano decide que una aplicación no va a funcionar en su territorio, tiene plena soberanía para hacerlo como estado. Ahora eso tiene que intervenirlo en el espectro radioeléctrico. Como por ejemplo, cuando yo estaba en Israel, Netflix no funcionaba. Ahora hay un Netflix especial para Israel. Cuando yo estuve en China, WhatsApp no funcionaba porque China tiene bloqueado WhatsApp. De hecho, la aplicación de comunicación que funciona en China es WeChat y en WeChat se hace todo. De hecho, en China no se usa dinero. En China tú pagas todo por WeChat, haces todo. Pero en China tú dejas tu teléfono ahí o se te perdió ahí en el parque y posiblemente tú vayas mañana y lo encuentras ahí o en la comisaría más cercana. Porque a nadie se le ocurre robarse un teléfono porque eso es un problema. Ahora, como estado, el estado tiene soberanía sobre el espectro radioeléctrico, sobre el espacio aéreo, sobre el espacio terrestre y sobre el espacio marítimo de su territorio. Ahora de ahí a invadir la privacidad de tu dispositivo móvil son dos cosas diferentes. si Venezuela quisiera banear, como se dice, bloquear a WhatsApp o a YouTube, a cualquiera puede hacerlo. E internacionalmente tiene la facultad. Hay que ver si violaría algunos contratos que quizás ya estableció con esas prestadoras o con esas multinacionales. Y entonces tendría una repercusión mayor en ese sentido. Hay que ver qué le han dicho sus asesores. Ahora, si usted está en un territorio donde esas aplicaciones están bloqueadas, usted lo único que tiene que hacer es utilizar un VPN, uno de estos dispositivos que se utilizan para generar una dirección IP diferente. Y hay VPN incluso gratuitos con muchísima calidad y con muchísimos niveles de seguridad. De hecho, cuando yo estaba en China, yo seguía comunicándome vía WhatsApp. Lo único que yo tenía que hacer era instalar un VPN, así mismo se llama V con V corta, un VPN. Usted lo instala en su dispositivo, ya sea en el celular o ya sea en la computadora, donde sea y entonces a partir de ahí usted genera una dirección IP con una ubicación geográfica diferente. Puede ser de Estados Unidos, puede ser de otro lugar y a partir de ahí su dispositivo aparece, que eso es lo que hacen los hackers, aparece como que su dispositivo está en otro lugar. Le da una ubicación ficticia. Eso es lo primero. Aún si el gobierno venezolano bloqueara cualquiera de esas aplicaciones, el que se quiera seguir comunicando se va a comunicar igual. Esa es una. Ahora, si te fueran a hacer una verificación en tu dispositivo y tú no quieres que sepan cuáles aplicaciones tienes, ya usted puede tener, si es un dispositivo iOS, un iPhone, usted puede tener carpetas ocultas. Él lo trae de manera nativa, igual como usted oculta esa fotito interesante que usted oculta, así mismito usted puede hacerlo con las aplicaciones. Si no, usted me escribe en Mujer Seguridad y yo con muchísimo gusto le doy las recomendaciones. Ahora, si su dispositivo es Android o es de otro sistema operativo, hay algunas aplicaciones. Yo de hecho las recomiendo en mi libro, en los 60 datos que nunca te dirá una agencia de inteligencia. Hay varias herramientas, pero una de ellas que yo la uso hace más de 10 años es Bault con V. En Bault usted puede escanear o usted puede guardar cualquier herramienta, cualquier software que a usted no le interesa, que cuando alguien abra su dispositivo pueda acceder. Y de hecho, no solo tiene seguridad en doble paso, no usted puede ponerle seguridad de doble paso y bloqueo a cada carpeta. Otra cosa interesante y es que tiene una versión gratuita que yo uso desde cuando estudiaba en Estados Unidos en el 2010, que si usted cambia de dispositivo, todo lo que usted tiene en esa carpeta perfectamente desde que usted pone su correo electrónico, los recupera. O sea, todos mis documentos importantes, cuentas o datos importantes que yo quisiera recopilar, yo los tengo en una carpeta como esa de Baúl. Y esa no tiene costo. Pero Baúl como tal se puede ocultar de... Se puede ocultar de la vista y no solamente se oculta de la vista. O sea, todo lo que tú entraste dentro de Baúl es como si fuera una caja fuerte. Y tú le puedes poner a Baúl una carita, una carátula de lo que sea. Incluso le puedes poner un fake de que es una aplicación, no sé, de cocina o de leer libros. Es lo que te dé la gana. Señores, esas y otras cosas más. Esos y otros trucos más. Yo les enseño lo que nunca te dirá una agencia de inteligencia. Si usted quiere información, si usted maneja información sensible, ya sea personal, ya sea de su empresa, o ya sea que usted no quiere que su pareja lo sepa, o gente que maneja información, por ejemplo, de Estado, meta esa información importante ahí. Y esa es una de las tantas aplicaciones. Entonces, los ciudadanos venezolanos que ahora mismo están pasando un momento difícil y que para ellos toda nuestra solidaridad. Si usted necesita seguir comunicándose con sus familiares, en el extranjero, a través de WhatsApp o a través de cualquier otra aplicación, utilice un VPN. Si no, escríbame por WhatsApp y yo le recomiendo cuáles son los mejores. Bueno, de hecho, en el libro hay unos cuantos también que recomiendo que son gratis, ni siquiera tienen que ser de pago. También están los portales donde pueden descargarlos sin virus y ni nada por el estilo. Utilice un VPN para geolocalizar su dispositivo en cualquier otro país que no sea el territorio de Venezuela. Y utilice una aplicación para simular que no tiene nada. Y guarde ahí no solamente su aplicación de WhatsApp, sino guarda cualquier información importante, ya sea porque la quieres recuperar en el futuro, ya sea porque es sensible, porque son contraseñas, porque son documentos importantes que quieres recuperar, o ya sea porque es una información que te expone y que tú no quisieras que tengan acceso a ella fácilmente. Carolina Ramírez especialista en seguridad ciudadana y de Estado, compartiendo con nosotros precisamente sobre eso a nivel local, estas bandas en el vecino país, pero para cerrar como colofón, cómo verle la cara de idiota a Nicolás Maduro. Yo espero que todos los venezolanos que vieron esto, pues vaya, salgan después cuando terminen este video, como que dice ya, ya, o sea, viendo al bigotudo aquel. Y te sirve también cuando tú viajas a países donde, donde está bloqueada una que otra aplicación, o si a usted le interesa ver alguna serie o alguna plataforma que funcione en Estados Unidos, o en España, por ejemplo, que nos encantan y que no están en República Dominicana, instale su VPN y póngale España y ya. Perfecto. Gracias por llegar a la parte final de esta conversación con Carolina Ramírez. Suscríbanse, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.